¿Un plan bien ejecutado dentro de la cancha ha sido superior desde el primer momento? Sí, no, no, para contradecir, pero no fue plan, jugamos con la mentalidad que jugó en este partido y, y bueno, no, y estaba igual, lo que hubiéramos hecho, hubiera salido bien, si juegas con resistencia, es difícil que se haga mal las cosas, después metéis más tiros, se harán más tiros, eh, pero siempre es algo bueno, o sea, casi, juegas con resistencia, ahora, la clave está en perspectiva de nuevo, Mariano. Bueno, y aparecieron algunos chicos que tenían que aparecer, como venían diciendo, como en el caso de Zafar, que tuvo también un juego, insisto, cuando juegas de esta manera, los tiros son más cómodos, todo sale más fácil, la confianza está más alta y la pelota entra, es bonito, como hice, Filos Paz, y tuve una cuestión de adictitud, es una cuestión de adictitud, y sigue para Mariano, obviamente, o sea, que Mariano no va a ser fácil, porque ya ganamos por 20, vinimos mal, y parecía que estábamos jugando mal, y de repente salimos de intensidad, y creas un golpe de área por el otro equipo, ahora perdimos ese golpe de efecto, con lo cual, mañana, pero otro tipo de partido, va a ser más duro, ellos tienen más en peligro, y si son un equipo más... más ánpero, de punto de vista que son europeos, ya saben jugar, es difícil sacar distancia con el equipo europeo, porque se formó más lento, pero otro tipo de partido, pero, insisto, es lo mismo, si jugamos con la misma actitud, cosas buenas van a pasar. Bueno, sacando el tema de la actitud, que fue fundamental, y también remarcarlo, ¿qué cosas hizo bien Argentina dentro de la cancha? El equipo bien, el equipo bien, el equipo bien, a tres o cuatro, cosas que yo promulgía, no sé qué pasó ahí, que no fue Mariano al principio, y supimos aprovechar eso, Mariano es difícil, pero bueno, jugar en contra es difícil, pero bueno, conseguimos empezar el partido de 12 puntos arriba, y a partir de ahí ir a enamorar, y el estado de ánimo, el momento era del otro lado, y lo supimos aprovechar, y fue el equipo selectivo, fue un torneo largo partido, tras partido, día a día, pero siempre es bueno empezar con esta confianza, ¿no? No, eso es, era todo para nosotros el partido, hoy perdimos el partido, hoy teníamos que ganar, sí o sí, mañana, no, no, era mucho más que confianza en este partido, es el partido del primer partido, la confianza, es el partido ganado contra Río en directo, y solo 24 puntos positivos que te llevas en cualquier tipo de empate que hay en el equipo de Puerto Rico, es muchísimo, y tampoco tiene que haber resultado entre Filipe y Negocio, ¿cómo van a tomar el parámetro? No, porque los dos van bien, no, no, ahí se me va a ganar, y ahí va a perder.